Bueno, no sé si será lucha entre islas, espero que no. Espero que tengan la suficiente sensibilidad desde el gobierno central y desde el gobierno de Canarias para que la isla, que ha sufrido el mayor número de volcanes durante los últimos años, sea la beneficiaria de esta instalación. Creo que ya es hora de comenzar también a descentralizar centros por Canarias. Tenemos el último ejemplo y el único, que es el diputado del Común y creo que tenemos que seguir dando pasos en ese sentido. Si no, el resto de islas creo que tenemos mucho que aportar, mucho que dar y por eso es nuestra propuesta. Espero que se tengan cuenta, se valore y que, bueno, ya lo hicimos cuando el centro, la famosa NASA española también, estaba buscando ubicación, ofrecimos también la isla de La Palma. Poco o nada sabemos de ese ofrecimiento y esperemos que este no quede en saco roto. Bueno, yo lo que quiero es que exista la suficiente sensibilidad para que las palabras de recuperar La Palma todos juntos, unidos, comiencen a cobrar fuerza, comiencen a cobrar realidades. Y creo que se demuestra el camino al andar y si queremos de verdad apostar por la isla de La Palma, darle oportunidades a una isla que lo necesita, este puede ser un primer paso importante que se establezca ese centro en la isla de La Palma. El presidente del Cabildo Tenerife, pues también entiendo que arrimará las cuas sus sardinas, como nosotros vamos a intentar luchar hasta el último minuto y esperemos conseguirlo, arrimarla a la nuestra. Por lo tanto, hay que que cada uno juegue a sus cartas. Parece ser que Tenerife ha dicho, ha comentado. Nosotros, por lo que sabemos, no está nada decidido, no está nada cerrado y creo que es razonable lo que estamos pidiendo. En los últimos siglos donde único ha habido erupciones volcánicas ha sido la isla de La Palma, la última recientemente, y si queremos establecer un centro vulcanológico, creo que no se entendería otro sitio que no sea la isla bonita. Y por tanto también que se tenga en cuenta para esa recuperación tan demandada y necesitada por los palmeros.